Música Queremos reiterar Así lo hemos visto en el buro político Con mucha fuerza El llamamiento al ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Para que abra un espacio Que permita el intercambio El análisis, la discusión Y la construcción colectiva En conjunto con él Y el grupo de organizaciones Políticas Revolucionarias Que durante estos 17 años Hemos estado comprometidos con las transformaciones Progresistas Democráticas Antiimperialistas Antioligárquicas Antimonopólicas En el proceso político y social venezolano No Consideramos Correcto en el partido comunista Que el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro En un contexto de agudización De la crisis general Del sistema capitalista mundial Y de crisis De la sociedad venezolana De la sociedad venezolana Que se sustenta también En el modo de producción capitalista Y en un modelo de acumulación rentista Que también está en crisis Que se agudice esa crisis Y en ese contexto No existe un espacio Para evaluar Con quienes hemos sido parte Y somos parte De este proceso Las Políticas Que en la actualidad Está implementando El gobierno Que encabeza el presidente Nicolás Maduro Queremos dejar clave Ante el país El partido comunista de Venezuela Continúa comprometido Con el proceso bolivariano Con el proceso de liberación nacional Con el esfuerzo de acumular fuerza Para construir el socialismo En Venezuela Y en consecuencia Continúa defendiendo Las políticas del gobierno Que considera Se corresponden Con esos objetivos Con la política del gobierno Que se corresponde Con la resistencia Frente al imperialismo Frente a la oligarquía Frente a la burguesía Frente a las transnacionales Pero Pero Voy a Decirlo con fuerza Pero El partido comunista de Venezuela No ha sido parte En ningún espacio Con el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Y con el presidente Nicolás Maduro En particular En la construcción De las políticas actuales Y consideramos En el partido comunista De Venezuela Que la salida A la crisis actual Del modo de producción capitalista Y su modelo de acumulación rentista En crisis Como parte de la crisis mundial Del sistema capitalista En su fase Imperialista No se resuelve Con Nuevas Mayores Y profundas Medidas Que favorecen El capital Sino que se resuelve Con el desarrollo De una línea Consecuentemente Revolucionaria No se resuelve La crisis Del modelo De acumulación Rentista Capitalista Venezolano Haciéndole concesión Al capital Sino Profundizando Las conquistas De estos 17 años De lucha Del pueblo venezolano Del proceso bolivariano Y Realmente De verdad Verdad Avanzando En la dirección De que el pueblo Venezolano Los trabajadores Y las trabajadoras De la ciudad Del campo Su clase obrera Su movimiento Popular Sean De verdad Verdad Poder No solo En la frasología Cotidiana Sino en el ejercicio Diario Del control Y la dirección De los procesos Específicos Y en este caso Un proceso concreto El de la distribución De los alimentos Y de los bienes Esenciales En nuestro país El Partido Comunista Considera Que las medidas Denominadas De precio justo Que más bien Ha significado Liberalización De la economía Y aumento Desorbitado De los productos De primera necesidad Nos Contribuirá A la solución De la crisis Del país El Partido Comunista Considera Que la no aplicación Consecuente De las orientaciones Del presidente Nicolás Maduro Por distintos Funcionarios Del Estado Venezolano Con relación A la instauración De los CLAP De los consejos De los consejos Locales De abastecimiento Y producción La no aplicación Consecuente Contribuye A la anarquía Contribuye A la corrupción Contribuye A que las mafias Imperen En la distribución De los alimentos Y por esta vía Queremos En consecuencia Exhortar Al presidente Nicolás Maduro Que ha dado Unas orientaciones Bien precisas A construir Las herramientas Para el ejercicio De la vigilancia Revolucionaria Y del control Popular De estos procesos Que le ha orientado No puede ser Que quienes Hasta ahora Vienen siendo responsables De situaciones De corrupción De mafia De bachaqueo De especulación Sigan siendo Los que Ejerzan El control Sobre procesos De distribución Y nos encontramos Y debemos decírselo Por esta vía Al compatriota Camarada Nicolás Maduro Nos encontramos Con una Dispersión De esfuerzos En el movimiento Comunitario En el movimiento Popular Un inmenso esfuerzo Por construir Los consejos Locales De abastecimiento Y producción Los CLAC Confianza En que ese es el camino Para romper El espinazo A los monopolios De la distribución Y el partido Comunista Está convencido Que por allí van Que por allí van Las cosas Pero a la vez Que ese Movimiento popular Hace ese esfuerzo Nos conseguimos Nos conseguimos Nos conseguimos Con que Las grandes Cadenas De distribución Siguen Consolidando Y manteniendo Inmensas colas Nos conseguimos Con que Un importante Y numeroso Grupo de funcionarios Del aparato Del estado Y particularmente De la seguridad Del estado Un importante Grupo No decimos Que todas Y todos De funcionarios Policiales Y de la guardia Nacional Y de otros Cuerpos De seguridad Del estado Contribuyan El bachaqueo Contribuyen A que las mafias Actúen Descaradamente Contra el pueblo ¿Quién va a resolver eso? ¿Los mismos Funcionarios Que lo hacen? No Es como Hemos venido Señalando Es Reconociéndole Mucho Más Poder Al pueblo Todo el poder Al pueblo Habría que decir hoy Todo el poder A los CLAP Habría que decir hoy Liquidación De toda forma Aleatoria De distribución De todo mecanismo Subalterno De la distribución De toda forma Anárquica En la distribución Concentración Del esfuerzo En los CLAP Para la distribución Desde el poder popular Y para el control Desde el poder popular Y eso solo es posible Camarada presidente Si usted es capaz De dar el paso En la dirección De reunirse Con la fuerza Revolucionaria De acordar Planes específicos Y junto Con el movimiento Popular Avanzar Consecuentemente En la aplicación De la línea Política De todo El poder Para el pueblo Todo el poder Para los CLAP Todo el poder Para los consejos De trabajadores Y trabajadoras Todo el poder Para los consejos De campesinos Y campesinas Por allí Entendemos En el partido Comunista Van la salida Y no Haciéndoles Concesiones Reiteradas Al capital Que por cierto Nos permite Señalar Que ese es el camino Que tiene planteada La oligarquía Liberar los precios Para que el pueblo También tenga claridad La opción Que plantea La derecha Venezolana No es la salida A los problemas Del pueblo Porque la opción De la derecha Es liberar los precios Y el gobierno Según la perspectiva Del partido Comunista De Venezuela Le está haciendo Concesiones A esa derecha Y está cargando Con el costo Político De una línea De acción Que no se corresponde Con lo que Podríamos decir Parafraseando A muchos funcionarios Del gobierno No se corresponde Con el legado De Chávez Hacer nuestra alerta Al presidente Nicolás Maduro No Es Con medidas Capitalistas Como se soluciona La situación Del país No es con Ajustes Exorbitantes De precio No es con Liberalización De la economía No es Permitiendo Que el papelón Cueste Tres mil bolívares Y que el kilo De azúcar Cueste tres mil quinientos Y que los molinillos Que se utilizaban Que se están Empezaron a utilizar Por el pueblo Para sustituir La harina precocida También hoy Hayan dado un salto En sus costos Con la especulación Con la manipulación Con la elevación Exagerada De los precios Ahora ¿Quién resuelve eso? ¿Los funcionarios Del Estado? ¿Los funcionarios De la SUNDE? No No son los funcionarios De la SUNDE Quien puede resolver Esto es el propio pueblo No son los militares Es el pueblo organizado Apoyándose En las fuerzas militares Honestas y consecuentes Que son la mayoría De las fuerzas militares En nuestro país Pero sustentando El esfuerzo En la columna vertebral Del pueblo organizado Del pueblo organizado En los consejos comunales Del pueblo organizado En las comunas Del pueblo organizado En los CLAP Del pueblo organizado Del pueblo trabajador En los consejos De trabajadores y trabajadoras El pueblo campesino En los consejos de campesinos Y campesinas Los pueblos indígenas En sus formas organizativas Los pescadores y pescadoras También O sea Es Reforzando Reforzando De verdad De verdad No en discurso ¿Ves? Sino en la práctica concreta Este proceso Ese es un llamamiento Que queremos Hacerle hoy Al presidente Nicolás Maduro A su tren ejecutivo Porque El plan de la derecha Sigue avanzando Y sigue avanzando Adentro y afuera Y se expresa En distintos Escenarios Pudiéramos Disertar largamente Sobre Los acontecimientos En América Latina Y cómo avanza La derecha Pero también En Europa ¿Ves? Cómo la derecha Acaba de obtener Una victoria relativa En España ¿Ves? Cómo continúa Avanzando En la organización De estados americanos Cómo desarrollan Toda una estrategia Y una táctica Que va envolviendo Al gobierno venezolano En una línea De supuestos diálogos Pero que los condicionan Con la agenda De la derecha Con la agenda Al imperialismo Nosotros decimos Al partido comunista Sí No estamos en contra De los diálogos Los seres humanos Siempre dialogamos Los gobiernos Deben dialogar Ahora bien El diálogo Debe servir Para fortalecer Las posiciones Del pueblo venezolano Para fortalecer El proceso revolucionario Pero hasta ahora Tenemos que decirlo Crítica y autocríticamente El primero De los diálogos Que se dio Con sectores De la derecha Y del empresariado Bueno Tuvo como resultado Golpearon La moneda venezolana Que se liberalizara El cambio Los segundos diálogos Están teniendo Como resultado Con los 15 motores Que se liberalicen Los precios Que los salarios No alcancen Esa política Es de quien A quien le sirve Esa política Camarada presidente Le sirve Al pueblo venezolano Fortalece Nuestra fuerza Para combatir El imperialismo Y la oligarquía ¿Cuál es la ruta Que debemos seguir Para enfrentar Con éxito Al imperialismo Y a la oligarquía Interna Que está a su servicio Es la de la entrega De conquistas De conquistas Pues La defensa De profundización De las conquistas Revolucionarias De este periodo El partido comunista Considera Que es esto último Profundizar O decir Diciéndolo de otra manera Defender Y profundizar Las conquistas Del proceso político Venezolano Y por eso Hemos levantado Y defendemos La consigna Frente al fascismo De la derecha Proimperialista Y el entreguismo De corriente Que se dicen Del proceso Es necesario Construir La opción Revolucionaria Que permita Un proceso Acelerado De acumulación De fuerza Obrera Campesina Comunera Popular Revolucionaria Que defiende Las conquistas De la revolución Bolivariana Que profundice La línea De transformaciones Revolucionarias Que realinee Las fuerzas Combatientes De nuestro pueblo De sus trabajadores Y de sus trabajadoras Reconstruya Y fortalezca La alianza Cívico-militar Depurando A los sectores Corrompidos Y Restauremos El camino De la liberación Nacional Para abrirle De verdad Perspectiva A la construcción Del socialismo Las fuerzas Que históricamente Hemos estado Y estamos Comprometidas Con este proceso Merecemos Del gobierno Nacional Por lo menos Explicaciones De la política Que aplica Y tenemos El derecho De expresar Nuestra opinión En ese debate Que debiera ser Interno Y no público Como lo estamos Presentando nosotros Hoy El Partido Comunista De Venezuela Porque no hay espacio Para la discusión Interna Entre las fuerzas Del proceso Y decimos Que es importante Este esfuerzo Porque además Del sabotaje Interno De la especulación Del bachaqueo De las mafias Que están Imperando Constatamos Que a nivel Internacional Viene La política Del imperialismo Viene avanzando Y viene avanzando En la OEA Viene avanzando En la OEA Esto Hay que decírselo Con claridad Al pueblo venezolano Esta última Sesión Del consejo Permanente De la OEA Donde legitimaron El pseudoinforme Del secretario general Luis Almagro Es una seria amenaza Para la soberanía De los pueblos venezolanos De los pueblos latinoamericanos Y en particular Del pueblo venezolano Así queremos Dejarlo sentado El pueblo venezolano Debe saber Que la amenaza imperialista Y oligárquica Y de la derecha internacional Sigue avanzando Y que frente a ella Es necesario Fortalecer Los espacios de unidad Popular revolucionaria Combatiente Y también fortalecer El frente antiimperialista Pero Esto Este frente antiimperialista No se fortalecerá De verdad Y no solo De manera instrumental Y Eventística A menos que Se construyan Los espacios Para debatir La política Para construir La política Y para desarrollar La política Y eso no está Aconteciendo Hoy En el seno O a nivel De las fuerzas patrióticas Populares Y revolucionarias Queremos insistir En eso La política